Proporcionando las medidas necesarias tras presentarse la quinta ola del COVID-19 que ha generado un repunte de contagios por instrucciones del gerente general de la Comapa Altamira Omar Hernández Leines, se llevó a cabo acciones de sanitización en las diferentes oficinas, módulos y áreas de trabajo, priorizando la salud de usuarios y colaboradores. Estas labores se realizan con el firme objetivo de no bajar la guardia ante la actual pandemia, especialmente después del incremento en los últimos días de casos positivos a coronavirus en Tamaulipas y en esta zona conurbada. En este sentido, por parte de la gerencia general del organismo operador del agua a cargo de Omar Hernández Leines, se exhortó a los trabajadores de los diferentes áreas a extremar precauciones guardando la sana distancia, así como realizarse lavado constante de manos y el uso obligatorio de cubrebocas. De esta manera, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira trabaja apegada a los lineamientos de salud, cumpliendo la encomienda del alcalde Armando Martínez Manríquez de Brindar, servicio responsable a la ciudadanía, en concreto noticias.